Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada de este segundo congreso académico Beato Mamerto Esquiú. Tengo el gusto de presentar al profesor Manuel Gerardo Gómez Mendoza. Con su ponencia, con su conferencia titulada Renovación y acción franciscana en América Latina. Una mirada a sus fuentes, impulso misionero y rol social en la segunda mitad del siglo XIX. El profesor Gómez Mendoza es licenciado en teología civil y tiene una licenciatura canónica en la especialidad de misionología. Por el Instituto Latinoamericano de Misionología de Estudios Teológicos de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en Cochabamba, Bolivia. Es doctor canónico en Historia de la Iglesia por la Universidad Johannes Gutenberg Universität Mainz, Alemania. Actualmente es profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Concepción, Chile. Es miembro también de la Academia Boliviana Eclesiástica y de la Sociedad Chilena de Teología. Ha publicado en diversas revistas de América, Alemania, Italia. Sus líneas de investigación son la historia de la Iglesia en América, los colegios franciscanos de propaganda FIDE, oratoria sagrada e historia de la religiosidad popular. Le damos la bienvenida entonces y un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Gracias, Padre Alejandro, por esa presentación. Bien, saludo a todas y a todos las personas que están en el auditorio y también a las personas que nos siguen por Internet. Bien, saludo a las autoridades académicas y eclesiales que nos acompañan en este Congreso. También saludo a los académicos, investigadores y público que se ha congregado en este recinto y a los que nos siguen por redes sociales. Agradezco también a la Comisión Organizadora por la amable invitación y la fraterna hospitalidad. Bien, para iniciar, aplaudo la iniciativa de celebrar el segundo Congreso Académico dedicado a la figura del Beato Mamerto Esquiu, que nos permite hacernos una pregunta no solo de su tiempo, sino también del caminar actual. Bien, mi presentación va a tener algunas secciones. La primera será más larga, porque se me ha pedido contextualizar el tiempo. Y para los que ya han tenido la experiencia de hacer historia en la Iglesia, haremos un ordenamiento de ideas. Y para los que no hemos tenido esa experiencia, haremos un recorrido por el caminar de la Iglesia en el siglo XIX, para posteriormente ubicarnos en el Colegio de Tarija, de Propaganda FIDE, donde vivió Esquiu, algunas de las actividades que hizo Esquiu y el significado en ese tiempo. Y al final voy a citar algunas actividades que hacían los franciscanos a finales de siglo por el impulso que se había dado en aquel momento. Muy bien, entonces iniciamos. La orden franciscana desde su llegada a América fue muy fecunda en la obra misional. Fueron todas las regiones llenas de conventos a partir de la presencia franciscana desde los inicios de la Colón. Asumieron la tarea de hacer misiones no solo en la llamada zona de fieles, sino también en lo que se llamó misiones entre infieles o gentiles modernos. Es decir, la misión con indios, en especial en las extensas regiones de frontera. Estas misiones se fundaron bajo el concepto de escuelas generales, por la dimensión humanística y pedagógica del modelo franciscano. Algunas indicaciones estadísticas que nos pueden dar un panorama de cómo fue en aquel periodo. Pedro Borges Morán calculó que hasta la independencia de las repúblicas latinoamericanas, el primer cuarto del siglo XIX, 8.441 franciscanos habían sido mandados a Hispanoamérica. Cinco de ellos antes de 1500, 2.782 en el siglo XVI, 2.207 en el siglo XVII, 2.739 en el siglo XVIII y 711 franciscanos a inicios del siglo XIX. Debido a estas cifras, puedo comprobar que los franciscanos representaban alrededor del 56% de todos los misioneros que se habían enviado a América en el periodo colonial, como nosotros clasificamos. La iglesia en el periodo colonial estuvo bajo el dominio de los reyes de España y de Portugal, quienes por el patronato estuvieron bajo la autoridad. La iglesia en este largo periodo tuvo unidad. En lo administrativo, el eje fue Madrid y Lisboa y no así Roma, por el tema del patronato. A nivel doctrinal, la matriz teológica fue marcada por la teología del concilio de Trento, que se recepcionó en los concilios americanos e influía en la vida y cultura del continente. Fruto de ello, el catolicismo heredó una gran hegemonía, continuidad y enraizamiento tenaz en el alma del pueblo. Entre 1809 y 1825 se dieron los movimientos libertarios, que concluyeron con la creación de las repúblicas. En este contexto, la orden vivió situaciones extremas, como la disminución del personal, el saqueo de las misiones y las expropiaciones. Algunos datos. Desde la antesala de los sucesos de la independencia, el envío de misioneros disminuyó. El padre Carduz dice al respecto, cito, los religiosos que habían implantado y propagado la religión y que hasta entonces habían sido y eran su único apoyo, iban disminuyendo considerablemente en número por causa de la general conmoción de Europa y más tarde de España se trasladó esa conmoción a América. El padre Bernardo Durán, prefecto de Misiones en 1813, en sus informes denunciaba robos y vandalismos, pues en poco tiempo las misiones franciscanas fueron arrasadas y saqueadas, tanto por patriotas como por realistas. Ante estos sucesos, los indios se retiraron a lugares seguros en el monte. De este modo terminaba el primer periodo misional franciscano de Tarija. En este proceso, los padres misioneros por su nacionalidad fueron encarcelados y expulsados. Hay historias tristes sobre ese suceso. Luego de la creación de la República de Bolivia en 1825, se expulsaron todavía a religiosos españoles y quedaron solo algunos religiosos mestizos y criollos. Desde el Obispado de Santa Cruz se mandaron sacerdotes seculares para restaurar lo que fueron las misiones de los franciscanos en el Chaco, pero sin grandes resultados. El nuevo gobierno asumió medidas de control sobre los bienes de la Iglesia. El presidente Antonio José de Sucre, asumiendo derechos del Estado sobre la Iglesia, es decir, derechos patronales, impuso medidas administrativas y jurisdiccionales. Por medio de ellas, se apropió de bienes de la Iglesia e intervino en la vida eclesiástica. Sobre la aplicación de estas normas en Tarija, el general Francisco Burdedo Conor tuvo la orden de cerrar los conventos, tomar los bienes y venderlos para la beneficianza. Cumplió la orden respecto a los conventos de los dominicos y los agustinos, pero no así sobre el convento franciscano de Tarija, por el respeto que tenía la población a los tres religiosos que se encontraban allí. Esa decisión evitó la expropiación del convento de Tarija. Esta es una de las razones por qué la documentación de Tarija está completa desde 1606 hasta la fecha. Bien, las nuevas repúblicas americanas, nacidas tras la independencia, no lograron mantener y forjar una unidad política ni una federación de pueblos hispanoamericanos, como fue el deseo de los libertadores. Se conformó un subcontinente políticamente fragmentado con una artificial definición de nacionalidades. En este contexto, la Iglesia tuvo que adaptarse a estas nuevas realidades. En la colonia hubo una gran unidad religiosa-política, pero el siglo XIX está marcada por esta fragmentación. La Iglesia mantuvo su presencia en todas las regiones y dio un nuevo sentido de unidad social, de carácter religioso y cultural en todos los estratos sociales. Según Loboa, en muchos sentidos, la religión católica era su único lazo de unión, más allá de las estrictas relaciones laborales y de propiedad. Los nuevos estados confiscaron las propiedades de la Iglesia, por eso se vieron obligados a buscar sus fuentes de ingreso, no en los recursos independientes de la Iglesia, sino en las apropiaciones de los fieles y de los subsidios estatales. Los nuevos gobiernos republicanos, en sus primeras constituciones, establecieron a la religión católica como oficial y pretendieron mantener los privilegios patronales coloniales. Por ello, ellos reclamaron el derecho a la designación y presentación de obispos, formación de los cabildos eclesiásticos, designación de párrocos y formación en los seminarios. Sumado a esto, algunos países redujeron en lo eclesiástico la segunda mitad del siglo XIX. En la época liberal se buscó tener distancia con la sede. Según el historiador Aguilar, en América, las repúblicas coexistían con la Iglesia. Pasarían varias décadas antes de que los liberales decimonómicos iniciaran reformas para separar los asuntos civiles y los religiosos en los países. Esto en la segunda mitad del siglo XIX. El reconocimiento de la santa sede a los nuevos estados fue lento. Primero, el Papa Pío VII consideró los movimientos independistas como una extensión del catolicismo revolucionario que se observaba en Europa, porque lo representaron, perdón, por ello le prestaron su apoyo a la corona. En esa manifestación, él se manifestaba contrario a la revolución e instaba a la lealtad al rey Fernando VII. En el breve Estis Longuissimus Terranum del 30 de enero de 1816. En la misma línea, León VII, en su encíclica Esit Iam Duo de 24 de septiembre de 1824, defendió la soberanía del rey Fernando y los derechos de la corona y de la Iglesia, pues instó a la defensa de la religión y de la potestad legítima. Un nuevo horizonte hubo con Gregorio XVI, quien aceptaba los sucesos americanos, los movimientos independistas, en la encíclica Solicitudo Ecclesia del 5 de agosto de 1831. Ese año nombró obispos para América para cubrir las sedes vacantes y desde 1835 empezó el reconocimiento de las independencias de los estados. Según el análisis de Lynch, fue por la irrevocabilidad de la independencia y la necesidad de cubrir las sedes vacantes. De esta manera, la tarea de afirmar su propia legitimidad y de gobernar agentes predominantemente católicos sería mucho más fácil si se lograba un acuerdo con Roma. En tales circunstancias, los nuevos estados se esforzaron por legitimarse y adquirir la capacidad de gobernar a la población católica y para lograrlo buscaron establecer vínculos con Roma. Por el cambio de perspectiva en la política romana, la Santa Sede empezó a firmar diversos concordatos con los estados. El primer concordato que firmará la Santa Sede será con Bolivia en 1851. Posteriormente seguirán los diversos países en la tramitación de este vínculo con Roma. Desde la segunda mitad del siglo XIX, las repúblicas latinoamericanas, lideradas por criollos y la nueva burguesía, asumieron el liberalismo como base de su política, la cual tuvo fuerte influencia en la masonería, acentuadamente anticatólica y antirreligiosa. Ellos consideraron a la Iglesia como un elemento de la herencia del modelo monárquico colonial y un serio obstáculo para el ejercicio de la libertad, la soberanía y el progreso de los pueblos. En este contexto, la tensión se agravó con la publicación de Pío IX de la encíclica cuanta cura y sílabus de 1864, pues condenaba las nuevas corrientes llamadas errores del mundo, como el ateísmo, racionalismo, liberalismo y panteísmo. De este modo, la Iglesia enfrentaba a los gobiernos liberales, pues pasó del regalismo colonial cuando defendió los derechos de la corona a la defensa acérrima de la autoridad papal frente a los nuevos estados. En opinión de Luque, con el fin de disminuir la influencia católica, algunos estados favorecieron la presencia protestante de misioneros norteamericanos en México y América Central y en el sur del continente la presencia de protestantes europeos. A pesar de ello, la Iglesia católica conservaba su prestigio social, su unidad interna por la alianza que mantenía el clero con los sectores conservadores. La separación entre la Iglesia y el Estado y sus posteriores disputas se expresaron en posiciones antagónicas como la libertad de culto, educación laica, secularización del matrimonio, legalización del divorcio civil, libertad de prensa, abolición de los recursos económicos de la Iglesia, confiscación de los bienes, laicización de los cementerios, expulsión de los obispos y supresión de comunidades religiosas. Ante ello, la reacción de la Iglesia consistió en defender su derecho a fundar colegios católicos con enseñanzas religiosas sistemáticas. Se debe decir que además tuvo influencia en varios colegios públicos, también en instituciones de beneficencia. Estas acciones recordaron que la libertad y la autonomía de la Iglesia requiere que se les reconozca su derecho a adquirir bienes y raíces. En este contexto, la Iglesia en el siglo XIX sufrió la marginación, el bloqueo de la acción pastoral y la hostilidad de los gobernantes. Además, no tuvo referentes de unidad ni fortaleza institucional. A pesar de ello, la Iglesia dio pruebas de heroica fortaleza frente a la persecución sistemática, pues soportó las expropiaciones y el acoso jurídico. En palabras de Pateño, en este contexto, la Iglesia no tuvo una respuesta ni pastoral ni teológica que fuera capaz de detener la avanzada de la ideología liberal y positivista. Ante ello, desde la segunda mitad del siglo, desde Roma se impulsó lo que se ha llamado la romanización. Llamado así en la historiografía eclesial, fue un proceso de centralización y unificación institucional que fortalecía la autoridad del Papa, de la curia y articulaba con toda la Iglesia universal. Esto implicaba, por un lado, la unión espiritual con el Papa y la Santa Sede, y, por otro lado, la común preocupación por el clero y su formación. Esta fue una reacción organizada ante el creciente liberalismo laicizante, socialismo, comunismo y el anarquismo y avance laboral de la modernidad. En el siglo XIX está marcado por un modelo eclesiológico que tenía dos frentes. Uno, que buscaba negar el principio de autoridad con bases en la reforma y principios liberales, que pretendía que el poder eclesiástico, en un sentido, se transformara a las exigencias del siglo, o sea, se democratizara la Iglesia. Y, por otro lado, se afirmaba la autoridad del Papa y promueve lo que se llamó la romanización. Esta se manifestó en estas acciones. La reactivación de las misiones a partir de los colegios de propaganda FIDE, donde el Padre Herrero tendrá un rol fundamental. La gestión y apertura del Colegio Pío Latinoamericano en Roma, para la formación del clero americano. En el contexto del Concilio Vaticano I, que fue una respuesta de unidad ante los embates liberales contra Roma, este reforzó la figura del Papa como signo de unidad de la Iglesia universal. En este sentido, se puede entender de modo contextual el dogma de la infalibilidad pontificia, a pesar de responder a las circunstancias decimonómicas, él se basaba en la tradición histórica y teológica. En el Concilio participaron muchos obispos de toda América, a excepción de Paraguay. Tras el Concilio, un efecto positivo fue que se erigieron nuevas diócesis en América, 25 diócesis por Pío IX y 25 por León XIII. León XIII jugó un rol importante en este proceso de romanización en la última parte del siglo XIX. Primero, él impulsará el catolicismo social para dar una sólida unidad de dirección y de pensamiento a la Iglesia y contribuir para instaurar un orden social cristiano. También tuvo León XIII una preocupación por América Latina. Le tocó la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892, que fue motivo para hacer un balance, pues la Iglesia había reducido su influencia en la sociedad. Además, se hizo evidente la escasez del clero y el número insuficiente de diócesis, que impedía una adecuada pastoral. Estos factores develaron la masiva ignorancia religiosa que se había cundido en el continente y ello se sumaba a la preocupación por el crecimiento del protestantismo y el comunismo en América. Para contextualizar algunos datos, para el último periodo del siglo XIX, la población del continente se había duplicado y alcanzó los 71 millones y esto se sumó a la migración europea, la cual fue relevante en especial en Argentina y Brasil. Esto provocó transformaciones en el concepto de lo urbano, la industria, el uso de tierra y la atención religiosa. En estas circunstancias, la geografía eclesial estaba organizada en 20 sedes metropolitanas y 93 diócesis. Y para el contexto de la época era insuficiente para la atención pastoral. Bien, en este contexto, el efecto de la escasez de clero provocó una crisis pastoral porque no se podía atender adecuadamente a las necesidades de las diócesis que abracaban grandes territorios. Los laicos estaban desatendidos, crecía la ignorancia religiosa y se ahondaba el aislamiento por la desvinculación institucional. Ante estas circunstancias, el Papa León XIII convocó a los obispos latinoamericanos al concilio plenario en la Navidad de 1898. Tuvo 10 años de preparación previo al concilio antes de este llamado. Con el fin de contrarrestar un proceso de descristianización. Según pasos, detrás de esta convocatoria estaba latente tres puntos de interés de Roma sobre la Iglesia latinoamericana. Primero, la unidad de la Iglesia americana con efectos religiosos, social y cultural que se perdió en el contexto de la guerra de la independencia. Segundo, la situación del clero por la notable escasez y su mala formación por el cierre sistemático de seminarios durante décadas. Y tercero, el episcopado y su rol en el gobierno de las diócesis, su responsabilidad sobre el clero y formación y las relaciones con el Estado. Además, el acompañamiento, formación y organización de los laicos para que influyan en la sociedad y en la política. Bien, todas estas acciones en conjunto tenían un claro fin, el de dar una sólida unidad y dirección de pensamiento a la Iglesia. Bien, la necesidad de una reforma. Detrás de esas acciones estaba un lento proceso de reforma. A mediados del siglo XIX, ante la compleja y tensa relación entre la Iglesia y los Estados, en diversos sectores crecía la necesidad de una reforma para que la Iglesia pueda adaptarse y atender las necesidades del siglo. Este proceso duró hasta la promulgación del Código de Derecho Canónico en 1917. Algunos datos. Ya en el marco de la celebración del Concilio Vaticano I, se intentó introducir y plantear este tema, pero no se logró, pues la necesidad de reforzar la unidad eclesial era una prioridad. Además, lamentablemente, el concilio quedó trunco en 1870 por la invasión de Víctor Emanuel II y su campaña de unificación de Italia. Allí el papado perdió los estados pontificios y entrara en un nuevo ciclo. La situación se tornó compleja, pues el papado perdía el poder temporal y se quedaba solo con el poder espiritual. Con León XIII se introdujo nuevas perspectivas. Él asumió la cuestión social en la encíclica Rerunovaron en 1891 como punta de lanza de la renovación teológica. El concilio plenario latinoamericano en 1899 en el proceso de reforma y el primer ejercicio de la gran sistematización jurídica positiva moderna con el foco en América. No solo para la unificación eclesial, sino para la reforma del clero y un nuevo modelo eclesiológico. El papado Pío X a inicios del siglo XX, tras ser electo, concretó un proceso de reforma, pues renovó la curia y se ocupó de preparar el nuevo derecho canónico que fue presentado en 1917. Internamente, el código dio un nuevo ordenamiento para la iglesia, el gobierno y la disciplina. Y para afuera, el código fue un instrumento de oposición jurídica y política de la iglesia frente a la pretensión de someter su propia organización al ordenamiento del Estado liberal. Bien, en este contexto, desde mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, será todo un camino para una reforma eclesial que hablaremos de un nivel macro. Ahora, ¿qué pasaba con los franciscanos en este contexto? Bien, entonces, citaremos la figura del padre Herrero. El padre Andrés Herrero nació en 1782 en Arnedo, Burgos. Tras ordenarse sacerdote, decidió pasar a América. Tuvo residencia desde 1810 en el colegio de Maokegua. Desde allí hizo misiones con los mosetenes. En 1820 fue nombrado prefecto de misiones e hizo incursiones por Bopi, Inicua y Guari, en el actual norte de Bolivia. En 1828 pasó al colegio de Tarija. Con el deseo de continuar con la obra misional, el padre Herrero, en 1833, presentó al presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, un memorial para reactivar las misiones. Con apoyo del presidente inició varios viajes a Europa para la recolección de religiosos. El primer viaje fue en 1834 a España, Italia. Pudo colectar 22 religiosos, de los cuales dos quedaron en Chile para el colegio de Chileán, diez arribaron a Bolivia y los otros fueron a Perú. En el siguiente viaje, en 1836, trajo 70 religiosos desde Génova. Un primer grupo salió en febrero y el otro en abril de 1837. Por esta obra, el papa Gregorio XVI lo nombró prefecto, apostólico y comisario general de todas las misiones y colegios de América del Sur. Lamentablemente, el 11 de agosto de 1838, en la cuesta de Mendoza de Tarija, falleció el padre Herrero. Según el padre Nazagasti, Herrero es quizá la figura religiosa más representativa en Bolivia en el siglo XIX. Las consecuencias de sus viajes, de su vida personal, de su coraje para la restauración y apertura de los colegios misioneros, pudieron lo que la jerarquía eclesial del país no consiguió en el momento más vidrioso de la nave de Pedro en la naciente Bolivia. Fin de la cita. El trabajo del padre Herrero fue continuado por el padre Matías Bretón. Él organizó el nuevo escenario de acción de los colegios, quedando distribuidas las zonas de esta manera. En el norte del país, el Colegio de San José de la Paz, creado en 1835, se ocupó del altiplano paseño y los yungas. En el oriente, el Colegio de Tarata, creado en 1792, se dedicó a los indios guarayos. La región de Cordillera y del Chaco se distribuyó así. El Colegio de Santana de Sucre, la Recoleta, creado en 1837, se ocupó de las fronteras chuquizaqueñas. El Colegio de Potosí, creado en 1853, se dedicó a los territorios entre el Ingre, Cuevo y el Parapetí. Y el sur del Chaco estaba atendido por el Colegio de Tarija. Con esta distribución se consolidaba la nueva geografía misional del siglo XIX en Bolivia y es el contexto en el cual vivirá Esquio. En estas nuevas circunstancias se fundaron diversas misiones. El padre Alfonso Corsetti, en 1845, fundó la primera misión de este periodo en Itaú. Posteriormente se fundó Chimeo, Aguairenda, Tarairi, San Francisco Solano, San Antonio, Yacuiba, Tigüipas, San Francisco del Parapetí y Camatín. Esas corresponden a la época de Esquio. Bien, veremos un poco qué hizo Esquio en Tarija. Después de ver el contexto podremos ver algunos datos de él. Bien, el 16 de junio de 1862, Mamerto Esquio pidió su incorporación al Colegio de Tarija. Los colegios de propaganda FIDE eran conventos destinados a formar misioneros y a atender las misiones entre fieles e infieles. Una particularidad era que los franciscanos de cualquier provincia podían solicitar su incorporación para hacer la experiencia misional. El compromiso formal era por 10 años. Cumplido el tiempo, el religioso podía retornar a su provincia madre o solicitar la permanencia en el colegio. Y esta es la experiencia que hace Esquio al pedir su incorporación. Por eso el concepto de misión renovado en el siglo XIX será influyente en la proyección que tendrá él. El 24 de septiembre de ese año se leía la solicitud de Esquio para el Colegio de Tarija. Cuatro días después se emitía la carta de incorporación al colegio. Bien, algo muy interesante es la presencia de Esquio en Sucre. Tarija estará poco tiempo y después por un pedido del arzobispo pasará a Sucre. El obispo San Alberto, ¿no? Hay una calle aquí, fue obispo de Córdoba, él fue también obispo de Encharcas. Entonces, ¿cuál es la particularidad? En el siglo XVIII el obispo San Alberto ya pedirá que un apoyo especial de los misioneros del Colegio de Propaganda FIDE de Tarija y pedirá la ayuda del padre Antonio Comajuncosa a finales del siglo XVIII y le acompañará tanto en la predicación, las visitas pastorales y en la asesoría. El mismo fenómeno pasa con Mamerto Esquio. Y cuando hace el pedido, Monseñor Pedro Puch, el 30 de junio de 1864, escribirá esto, cito. «Verdaderamente el padre Esquio no es solamente estimable por las prendas de que se haya adornado, sino digno de admiración por su modestia, talento y virtudes. No dudo que, aprovechando de estas dotes, será como vuestra reverencia lo desea, uno de mis colaboradores en el tremendo y pesado cargo que la Divina Providencia ha querido acomodarme a mis débiles fuerzas». Fin de la cita. Esta es una carta de pedido de Monseñor Pedro Puch para que el padre Esquio pueda estar presente en Sucre. Y esta es una de las razones por las cuales él está y tendrá un rol interesante en el desarrollo de la actividad eclesial en Sucre. Esquio dedicará en Sucre su tiempo a la predicación y al acompañamiento y a la asesoría al obispo. También él será designado como profesor de teología para el seminario conciliar. Además, él va a colaborar en la nueva reglamentación del seminario, porque había que adaptar el siglo XIX a las nuevas circunstancias. Desde su pluma, Esquio fue un acérrimo defensor de la fe y de la Iglesia, ante la reacción local contra las condenas indicadas en el sílabus. El Papa Pío IX, en 1864, se había pronunciado en el sílabus y cuanta cura contra las ideologías modernas. Esto tiene una recepción local y ahí será el momento en que iniciarán disputas locales en torno a la defensa de la fe ante los pronunciamientos de los que lideraban esas ideologías. Esquio tendrá una presencia muy activa en la prensa de Sucre y de Potosí, pero él va a destacar en el periódico El Cruzado. El 15 de septiembre de 1868 apareció el periódico El Cruzado. Esquio fue fundador, director y redactor. Él escribirá allí por ocho años hasta el 20 de noviembre de 1876, sumando 54 artículos. Los temas centrales fueron el rol de la Iglesia, el rol y figura y autoridad del Papa, elementos de la doctrina católica, estas disputas y relaciones entre Iglesia y Estado, esta nueva comprensión que había y las nuevas tensiones. En este contexto, Calzavarini dirá sobre él, fue arzobispo de Córdoba después de su extraordinaria labor de apologista católico en Bolivia y ese es el rol de Sucre a partir de la prensa, defender la fe católica a partir de estas líneas. Se debe entender estos temas en el marco de la defensa de la fe y de la Iglesia ante la nueva sociedad de bases liberales y la masonería que pretendía introducir la laicización de la sociedad. En este tiempo estaba en ascenso el partido liberal, recién a fines de siglo, tendrá su punto más alto, por ello podrán secularizar las misiones franciscanas por medio de los reglamentos de misión de 1871, 1901 y 1905. Las intervenciones de Esquieu en la prensa suman al proceso de construcción de la llamada buena prensa, que fue el instrumento de escritores en prensas católicas versus a periódicos y pensamientos liberales. Este enfrentamiento tendrá su mayor tensión a finales de siglo, cuando León XIII promueva la creación de unos modernos medios impresos para los católicos con los que se pueda frenar y este embate liberal. Al ser nombrado para su obispo de Buenos Aires, Esquieu no aceptó. Luego partió para Lima y Guayaquil. Pero, estando posteriormente él en Jerusalén, escribe al padre guardián Rafael Geraldengo, y cito esta conversación. He conservado tan vivos el afecto y gratitud que debo a todo aquel que colabora la comunidad de Tarija entre los objetivos de mi especialísima obligación. Apliqué para ella en el Santuario de Nazaret, en el altar de San Joaquín, que está en la misma gruta de la Anunciación, el santo sacrificio de la misa, y lo hice no con el ánimo de hacerlo saber, sino en cumplimiento de las sagradas obligaciones que reconozco tener con esa santa comunidad. Al año siguiente tendrá el deseo de volver a Tarija, pero la petición le será negada. El 7 de enero escribía esto. Hoy por la noche, un cuarto de hora después del Angelus, me ordenó el reverendo padre ministro general que yo pensase y le dijese qué colegio o provincia americana me acomodaría para mi residencia. Y preguntándole yo si podría volver a mi colegio de Tarija, me contestó no. Posteriormente, el 22 de julio, escribiría esto al padre guardián. Cito. Resignado a la voluntad de Dios, mis deseos, y emprendí mi vuelta a América con el designio de volver a ese colegio, Tarija. Llegando a Roma, el padre general me prohibió que vuelva a Tarija, dejándome libre elección de cualquiera de los otros colegios. Declaro a vuestra paternidad que esta exclusión me causó la más terrible amargura que me acuerdo haber sufrido en toda mi vida. Sin embargo, de esto, a excepción de una que otra vez que he faltado a mi propósito y a la inspiración de Dios, desahogué mi dolor ante algunos de los religiosos del mismo Araceli. No me orgulle mi conciencia de que haya faltado a mis deberes de caridad y respeto a todos y a cada uno de los religiosos de esa comunidad, a la que he amado como madre y he procurado servirla siempre con toda fidelidad. Espero en Dios que en lo sucesivo tampoco faltara a estos sagrados deberes. Fin de la cita. Los planes para él eran otros. Tras varios rechazos de la mitra, finalmente a razón de la obediencia, él aceptará en 1789 la mitra. Tras una vida activa, muere el 10 de enero de 1883 en Suncho, Catamarca. Bien, la orden en el siglo XIX, justamente en el periodo en el cual Esquiu está presente en Tarija, estará en un proceso de reelaboración de su proyecto misional. Y en esa etapa está Esquiu. Entonces yo he tomado un extracto de los estatutos municipales que se han reformado en aquella época, los cuales encierra el espíritu de la reforma propia del colegio. En el contexto de reforma franciscana, el colegio de propaganda FIDE se dio y expresó en los estatutos municipales del colegio de 1879. El título es Estatutos Municipales del Colegio de Nuestra Señora de los Ángeles de Tarija, ordenado por primera vez en 1801 por el padre Antonio Coma Juncosa y arreglado en 1879 a la novísima Constitución Apostólica de Pionono, dada para el gobierno de los colegios de América. En él se desglose el espíritu franciscano, las modalidades de vida comunitaria, la acción misionera y conventual, los privilegios otorgados por los papas y la estructura del gobierno reduccional, religioso, político y económico entre los indios. Los observantes franciscanos de Tarija profesaban una dimensión de pobreza personal y de grupo. El concepto de observar antes se refería a la fidelidad de vida que se adecuaba a lo más posible al ejemplo y escritos del fundador, o sea, San Francisco. Fue una mirada al origen de la orden para asumirla como un espíritu nuevo. El hombre sensato cree en la ley de Dios y la ley le es fiel. Interesante es que el principio que coordina los estatutos municipales del colegio de Tarija era la acción misionera entre los gentiles, las reducciones entre indios. Si bien realidad distinta del convento, era la preocupación de todos los frailes. Sin embargo, los campos de trabajo quedaban separados como acción. Lo conventual como referencia al padre guardián y su discrectorio y lo misional bajo la figura del prefecto de Misiones. No se trataba de sobreposición de autoridades, sino de coordinación de ambas, bien distintas por su residencia, vivir en las reducciones o en el convento. Y la figura del prefecto de Misiones ha sido trabajada en dos tomos escritos por el padre Antonio Comajuncosa a finales del periodo colonial. Y esa misma figura se ha consolidado y se ha desarrollado y citado en los estatutos municipales que sistematizan las normas de la época. Bien, para ir finalizando. A finales del siglo XIX, los franciscanos entran en una dinámica nueva social. Las obras sociales franciscanas a finales del siglo XIX fueron impulsadas e inspiradas por la Pega Unión de San Antonio. Por motivos de los cambios sociopolíticos religiosos de finales del siglo, no sólo la tensión entre liberales y católicos, sino la nueva situación de necesidad y de pobreza afectaba y pedía una nueva respuesta eclesial. Como recepción del impulso de León XIII, en Roma en 1894, la Orden Franciscana fundó la Pía Unión, en torno a una cofradía de San Antonio promovida por el padre Luis Parma, ministro general de la Orden, con aprobación del cardenal vicario de su santidad, Lucido María Parochi. A modelo de esta Pía Unión, se fundaron diversas obras franciscanas en Bolivia y en América, con énfasis social. Para los niños, escuelas y orfelinatos. Para los enfermos, asilos de ancianos y lazaretos. En el ámbito de la prensa, los conventos compraron imprentas y promovieron periódicos y boletines. Y también han propiciado la promoción de círculos de obreros. Bien, dos palabras para finalizar. En el contexto del siglo XIX, podemos nosotros entender un proceso y un camino de reforma eclesial. En este camino de reforma, nosotros encontramos los colegios de propaganda FIDE que van renovando el espíritu y el concepto misional. Y yo considero que Esquieu ha asumido este espíritu de reforma y en muchos aspectos él se adelantaba a su tiempo porque él tenía intuiciones y el concepto de renovación de la iglesia, por eso las temáticas en los periódicos y el sentido de renovación misionera del colegio de Tarija. Y también, que era muy común en la orden, de volver a pensar las fuentes a partir de la misma fuente franciscana que era Francisco, pero pensarlo en las circunstancias del siglo XVIII. Por eso, una línea y un desafío será estudiar el tipo de franciscanismo que postula Mamerto Esquieu, porque se va a alimentar tanto de estos procesos de renovación eclesial como este proceso de renovación interno de la orden. Muchas gracias. Agradecemos entonces al profesor Manuel Gómez Mendoza por esta conferencia titulada Renovación y Acción Franciscana en América Latina, una mirada a sus fuentes, impulso misionero y rol social en la segunda mitad del siglo XIX. Abrimos entonces ahora un espacio para preguntas al expositor. Muchas gracias. Buen día. Felicitaciones, doctor, profesor, por la disertación. Muy interesante. Aprovecho para preguntarle y preguntar al auditorio algo que siempre quise hacerlo o una duda que tengo. Si hay más registro de franciscanos que en ese momento contemporáneo es que hayan viajado a Tarija para estar y vivir esa experiencia. Y segundo, qué fuentes históricas, aparte del cruzado, bueno, y lo administrativo, calculo cómo están organizados los archivos históricos y dónde podemos rastrear a Esquieu allí. Sé que historiadores catamarqueños han viajado y han investigado, ¿no? Pero bueno, quería saber si había alguna organización especial con respecto a Esquieu o con respecto a franciscanos que estuvieron en Tarija. En general, eso. Y muchísimas gracias. Ya. Gracias por la pregunta. Bien. Nosotros, para el año 2006, para el cuarto centenario de la fundación del convento, publicamos siete tomos con el padre Calzabarini. Entonces, en el tomo cuarto están las estadísticas de los franciscanos del siglo XIX y parte del XX y en el tomo siete están las biografías en extenso de los registros del convento de Tarija. Entonces, ahí se puede hacer un seguimiento completo y la secuencia porque, como decía, la documentación del convento de Tarija porque la ciudad no ha permitido que se haga la expropiación y el saqueo está completa. Entonces, en el tomo cuarto puedes encontrar la lista de los franciscanos, las estadísticas y en el tomo siete puedes encontrar las biografías. Entonces, ahí tenemos nosotros un punto de referencia. Entonces, la circulación de religiosos es amplia en los colegios de propaganda FIDE, pues la motivación de poder hacer la experiencia de la misión en un colegio especializado era una posibilidad que tenía la orden. Y, tras la experiencia, muchos religiosos, si quedaban satisfechos, pedían la residencia en el colegio o podían volver a sus provincias. Y eso fue tal vez un fenómeno muy particular que Vázquez ya lo había trabajado hace años cuando él estudia los colegios de propaganda FIDE, esta particularidad jurídica. ¿Por qué? Porque propaganda FIDE es entre los pocos colegios franciscanos que son absorbidos nuevamente por la orden porque es una experiencia misional para un proyecto misionero eclesial, una respuesta franciscana. Pero después la orden asume toda esa tradición, por eso el espíritu misionero de los colegios, por la experiencia que hay, mantienen en su propia tradición la memoria de los religiosos. Por ejemplo, en los conventos de Italia todavía leen la memoria del fallecimiento de los misioneros que han estado en el Chaco. Eso yo lo escuché en Florencia y las otras provincias también, en las necrologías y en la memoria está presente. Eso para la primera. La segunda. Hay documentación de SKU en Bolivia. El problema es que no toda la documentación de los archivos eclesiales está accesible porque no hay las condiciones suficientes para poder tener el personal y poder ofrecerlo. Ahora, en el Centro Eclesial de Documentación de Tarija, el archivo está atendido y están en un proceso de digitalización actualmente. Entonces, como no hay capacidad de atención para externos, ustedes entran a franciscanosdetarija.com, van al link del lado derecho y ahí van a poder entrar al catálogo y a la versión digital a la fecha y ahí tenemos, debo decir, uno de los mejores equipos de trabajo en catalogación que debe haber en Sudamérica está en Tarija y son las personas que están en este trabajo de la digitalización ahora del archivo porque ya se hizo toda la catalogación. Entonces, no hay capacidad de atención por falta de recursos, pero sí a nivel online pueden acceder a esta documentación. El momento que se puedan acceder a los archivos en condiciones óptimas, nosotros podemos explorar mucho más la figura y la documentación sobre esquiva al momento. Tenemos nosotros limitaciones en el acceso a fuentes en Bolivia. El archivo nacional sí está en condiciones en Sucre, pero el archivo de la recoleta que tiene esta documentación no está en condiciones de visita porque no hay las posibilidades de tener como archivo abierto. No es demasiado dinero para la poca capacidad que se tiene en este elemento. Eso podría comentar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Fray Marcelo. Felicitarlo, doctor, porque pocas veces se escucha hablar con tanta autoridad y precisión sobre estos documentos franciscanos. La primera pregunta es sobre la relación o la posible relación entre Esquiu y León XIII antes que llegara a ser León XIII, porque ya como cardenal y preparándose, León XIII comienza todo este movimiento social en la iglesia que lo lleva al pontificado. Y cuando vuelve Esquiu de Tierra Santa y pasa por Roma y se hospeda en el Aracheli, tiene un encuentro, y bueno, para ver que usted nos ilustre un poquito más, porque todas esas novedades que va a presentar después León XIII, ya Esquiu las trae para América Latina, para Bolivia y sobre todo para Argentina. El segundo punto, bueno, mejor este primero y después le pregunto otra cosa. Ya. Entre lo que yo he leído, tal vez hay personas que tienen otro tipo de acceso a la documentación. Yo no he encontrado algún dato que me diga que exactamente se reunió León XIII, porque en Esquiu podemos encontrar en la documentación que hasta llegó a las tres y media de la tarde a Tarija, X día, faltaba que nos describa un poco el clima del día. Yo no he encontrado un dato en lo que yo he leído de un encuentro entre Esquiu y la persona, que el futuro Papa León XIII, no lo he encontrado. Ahora sí puedo afirmar que Esquiu era conocedor de todo este movimiento, porque no era solamente León XIII y el único que tenía la preocupación por esta dimensión social en el siglo XIX, sino era una necesidad de la Iglesia de reformarse para atender. La Iglesia, desde el concilio de Trento, se había organizado y su foco había sido la cristiandad rural, la atención, la pastoral, por eso las diócesis desde el concilio de Trento tienen una vinculación mucho más cercana con la vida rural, porque será una de las políticas del concilio de Trento. Para el siglo XIX la sociedad había cambiado, el que era campesino en el siglo XIX se había vuelto obrero, el que había sido campesino en el siglo XVIII, el siglo XIX es obrero, y la Iglesia estaba en el desafío de reconfigurar su enfoque pastoral para atender a estas realidades. Entonces yo creo que Esquiu estaba empapado de toda esta necesidad de renovación y de atender el tema social, porque había muchísimas corrientes que al final León XIII va a hacer una síntesis en la Rerunovaron, para atender desde una perspectiva, desde principios cristianos católicos, esa temática, por eso será icónica la Rerunovaron. Entonces yo puedo cerrar esto. No sé si él se encontró con León XIII, no puedo afirmar porque no encontré ese dato, pero sí que Esquiu era muy conocedor de todas estas corrientes católicas que pensaban esta responsabilidad sobre el bien común que aparece en la Rerunovaron, qué compromiso tiene la Iglesia con él y cuáles son las obligaciones respecto a ello. Por eso él tenía una mirada muy clara y algunas de las intuiciones son muy tempranas las que tiene Esquiu, que posteriormente confirmará León XIII. No hay todo un corpus de doctrina política en la doctrina de León XIII, pero eso es a finales del XIX. León y Esquiu ya tienen intuiciones muy válidas en una época muy temprana, entonces eso podría afirmar Padre. Sí, lo segundo es sobre la propaganda fidei, que es una cosa que ya existía en la Iglesia en otros países y por eso los papas ponen a San Juan de Capistrano, un franciscano, como patrono de propaganda fidei, que después será un dicasterio de la Santa Sede. Mucha documentación, una cosa fantástica que esté en Tarija y en manos de los franciscanos, pero mucha documentación de los franciscanos anterior a esto, yo la he encontrado en las casas de los jesuitas. Honor a los jesuitas que nos hospedan, porque tenían la sana tradición de escribir las crónicas, una que daba en el lugar propio, como era Argentina, y otra copia se mandaba a la curia general en forma tal que se ha encontrado mucha documentación del trabajo de los franciscanos y de los misioneros hecha por los jesuitas y no por los franciscanos, que a veces tenemos la poca voluntad de ponernos a escribir lo que hacemos, y menos mal que están los jesuitas que escriben sobre ellos y sobre nosotros también. No sé si usted tuvo la posibilidad de frecuentar el archivo de los padres jesuitas en la curia general y corroborar esto que estoy diciendo, si tiene la posibilidad de ver esto. Sí, la preocupación por la memoria en los jesuitas saben que ha sido importante, ¿no? También ellos tienen la tradición de las cartas anuas, donde ellos contaban las actividades que hacían, y ahí se encuentra mucha información también de la actividad de la zona. También los cronistas que han estado presentes recolectando. Ahora, en el mundo franciscano, ustedes saben que antes había la tradición de hacer la crónica conventual, ahora todavía hay algún hermano que sigue en los conventos manteniendo. Pero en la colonia y en la república, estas crónicas son abundantes. Nosotros publicamos, vuelvo a los siete tomos, publicamos las crónicas desde 1880 hasta 1936. Todos los volúmenes los hemos transcrito y los hemos publicado. El dato está entre el tomo 6 y 7 de la colección del padre Calzabarini. Entonces, esta memoria también se mantiene, pero no siempre circulan estos textos fuera de los conventos. Yo encontré documentación de Tarija en el archivo de la Curia Romana y en la sección de México, porque hubo a finales del siglo XIX el deseo de hacer una gran historia de la orden, y pidieron documentación. Y por el tamaño del papel lo pusieron en la documentación mexicana, y Tarija es parte del índice del bloque mexicano. Entonces, había circulación, pero no había, diremos, no se había estandarizado una comunicación transversal como la que tenemos ahora nosotros por los medios actuales. Antes sí transitaban las crónicas en la información. Muy bien. Padre Tapia. Doctor, ante todo, gracias por la hermosa disertación. Una pregunta. Sabiendo que las causas y las motivaciones de las decisiones humanas son complejas, ¿por qué? Nosotros algo sabemos por qué se va el padre Esquiu a Tarija. La pregunta mía es, ¿por qué él decide volver, viajar a Tierra Santa? Y la segunda, que es un tema controvertido, ¿por qué la orden no lo recibe en Tarija? Y él sufre. Por eso, más allá que uno después diga la providencia, que él lo tenía preparado el episcopado, esas explicaciones que damos siempre en la iglesia, me interesa ver las razones humanas. Entre lo que yo he leído, pues, hay un... Yo no he encontrado un texto que me diga, voy por esto. Porque nosotros no tenemos toda la documentación de Esquiu en Tarija. Ustedes tienen otro bloque de documentación. Entonces, yo considero que la psicología de Esquiu es muy franciscana. Porque esta humildad también de... Él no... Mi apreciación personal, ¿no? De asumir cargos. Pues, yo creo que él tiene un alto sentido del servicio, pero también esta humildad. Por eso, como él ha dicho no varias veces, no, no, no. Cuando él pidió, también se le ha dicho no. Por eso es el dolor, ¿no? Entonces, este tipo de negación. Yo creo que él tenía un alto sentido del concepto de la misión franciscana, del servicio que tenía, y creo que ese es un valor muy profundo que nos transmite Esquiu. Este amor a la iglesia, pero también este sentido de humildad muy propio de un franciscano de la época, de estos grandes reformadores que ha tenido también la iglesia, es este sentido de humildad. Y yo creo que el hecho de volver a Tarija era el deseo, porque el espíritu de renovación del Colegio de Propaganda FIDE está en esto. Yo había escrito hace tiempo sobre estas fuentes, la vuelta a las fuentes que hace el padre Antonio Coma Juncosa. El padre Coma Juncosa es un genio de finales del siglo XVIII. Él va a escribir como siete mil folios manuscritos, dos mil folios son de derecho canónico indiano, dos mil folios son de prédicas, y en el corpus él va a hablar de la renovación de la orden. ¿Por qué? Porque él tenía que defender el sentido misionero de la orden. ¿Por qué los frailes son misioneros? ¿Por qué ellos tienen que estar en la frontera sin los recursos que tenían otras órdenes, sin el patrocinio de grandes mecenas? Ellos iban a la misión sin plata en un pueblo pobre, porque Tarija era un pueblo pobre, y ellos tienen un gran proyecto de misión. Entonces, el alto sentido de la misión tiene estas fuentes. Hacer una imitación de lo que hizo Francisco e imitar a la primera generación de franciscanos. Y ese espíritu será el que va a transitar en las prédicas y será la base para la figura del prefecto de misiones, que serán dos tomos, son inéditos, no hay en América un paralelo a eso. Y los estatutos municipales reproducen una sección de estos dos tomos del comisario prefecto. Es una adaptación que hace el padre Coma Juncosa en 1801, y posteriormente los frailes simplemente van a agregar la doctrina papal del siglo XIX. Entonces, yo creo que Esquieu estaba identificado con este concepto franciscano de la misión que se alimenta de la fuente misma. Y por eso Propaganda Fide ha sabido tener un altísimo proyecto de misión porque internamente ellos estaban convencidos de esto. Ahora, para terminar, el padre Mingo en su crónica va a citar al padre Lapide, ¿no? Cuando hacemos nosotros estudios de literatura, llegamos al padre Lapide. Y él tiene una frase. Donde hubo muchos honores, hay muchas obligaciones, ¿no? Esa era una máxima. Ellos tenían el honor de haber sido llamados a una vocación franciscana y también tenían la responsabilidad. Entonces, esta profunda dimensión humana antropológica franciscana, que creo que el padre Lapide resume muy bien y los franciscanos se apropian, ¿no? Donde hay muchos honores, hay muchas obligaciones. Y creo que Esquieu responde a este espíritu misionero del colegio. Él ya no va a volver al colegio. Pero si analizamos el periodo de su actividad pastoral, nosotros vamos a ver que es un tipo que trabaja, que se esfuerza, que atiende, que tiene todas las cualidades. Él está en un plan misión. No necesita estar en el colegio de Tarija. Y también, seguramente, esto ya es especulación mía, en él se podía proyectar un proyecto de servicio eclesial mucho más allá del colegio de Tarija. Por eso también serán las razones de los superiores. Habrá que explorar. Pero él mantendrá este espíritu misionero franciscano que se alimenta en la renovación del colegio de propaganda FIDE y ya no va a quedar solamente ahí, sino se va a transitar a toda su actividad episcopal. Eso podría comentar. Muy bien, le damos muchas gracias, un fuerte aplauso al profesor Manuel Gómez Mendoza por esta ilustración de este periodo de esquivo en Tarija.